Vamos a tomar entonces la asistencia de este momento. Por eso no les tomé, porque como vi que íbamos a tener buen tiempo para la segunda hora. Vamos a ver el leccionario cómo queda entonces. Lo voy a poner más ampliado. Yo cuando publico la asistencia es porque ustedes están conocedores. ¿De cuánto se le ha puesto en cuestión de asistencia para sus ingresos? Sí, pócame, me pone falta. Silencio. A ver, pregunto. ¿Se encuentra Adrián? Sí, profesor. Yo mandé a preguntar porque yo a usted, a Misael, no lo encontré en la casa abierta. Y pedí que enviaran evidencias del momento en que sí estaban, y no me enviaste evidencias. Yo le puedo decir los temas para que me crean. Cuénteme los temas. Yo tengo. Dile a la mamita que dejé de gritar. Voy a elaborar manos agóticas. Las características de la nacionalidad, agua. Ya. El significado del interay. Espérate un ratito, espérate un ratito, este, Misael. Si ven lo que ha hecho Misael, él ha llevado los apuntes. Hay muchos papitos que me llaman a preguntar, ¿y cómo hago lo de la casa abierta? Una que no han ingresado, y por eso no tienen los temas. En el caso de Misael se le crea porque, mire, él tiene en orden los temas que ha visto. Entonces, se le puede dar credibilidad de que sí estuvo. Entonces, muy bien, Misael, lo que ha hecho Misael está perfecto. Usted irá apuntando los nombres de las presentaciones, y en base de eso, pues poder hacer después su ficha de trabajo, ¿sí? Ok, continuamos. Se encuentra, ayame, se encuentra Vaca Fernanda. Presente. Ya. Se encuentra Kiara. Presente, mis. Buenos días. Natalia, buenos días. Natalia. Preséntame, querida bandida. Me parecía raro que no esté Natalia, si me acuerdo que te di la entrada. Emily Basante. Presénteme. Alanis. Alanis. No está. ¿Qué está Alanis? Cuidadito. Samantha. Presénteme. Yoset. 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 No se ha conectado. Romina. Presénteme. También Esperanza dijo Clarito. Vuelven a su segunda hora de clase. Tenemos como 40 minutos de segunda hora. Darla Díaz. Falta. Gerald. Luchera. Ay, disculpa. Este, 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 Cayer, este, ay, como estoy viendo que Estefanía va a ingresar, me hacen acuerdo para ponerle a Estefanía Varga atraso. Este, Dana Falconi. Presente. Ya. Raúl. Raúl. Presente. Amiguito. Bárbara Fernández. Sí. Bárbara Fernández. Presente, Miss. Amiguito. Emili Gaibor. Presente, Miss. Deniz. Presente. Camila. Presente, Miss. Eric. Presente. Miguel Martillo. Presente. Vladimir. Presente. Leticia. Presente. Miguel Pérez. Presente. Me están de acuerdo que a Isabela le pongo atraso también. Isabela. Aten. Andreina. Presente. Madeleine. Presente. Presente, Miss. Presente. Daniel. Presente, Miss. En la casa abierta estaba acostada porque me sentía muy mal y estaba vomitando. Encima que tenía mucha dolor. Cuando te sigas sintiendo mal, me avisas, ¿sí? Permiso. Mi amor, sí. Te escucha temblorosa la voz todavía. Reynaldo. Presente, Miss. Ahora sí cambia y vuelve. Adrián. Presente, Miss. Misahías. Presente. Valentina. Presente. Derian. ¿Cómo se? Derian. ¿No está Derian? Falta. Christopher. Presente. Pamela. Presente. Recién entraste, recién te dientraste. José Ignacio. Señorita, buenos días. Dije que cualquier cosa por WhatsApp, ¿sí? Pedro Villamare. Pero dile que estás aquí. Pedro Villamare. Presente. Ya. He tomado asistencia y no ha contestado Derian Uriarte. Darla Díaz. Castro que ya entró. y quién más por acá arriba. Estamos todos presentes. Entonces, solamente nos falta que se conecte Darla y Derian. Voy a mandar una foto del grupo por si acaso no se han enterado que tenían que conectarse a la última, a la segunda hora de clase. Entonces, mientras tanto, mire, como ciencias naturales ya terminamos ayer, ¿qué les parece si hacemos maná? Busquen el taller de maná, ¿sí? Busquen el taller de maná. Sí, siempre. Ya, ya, ya voy a corregir. Y de ECA, usted mandó un pacle, usted no ha puesto el link. Ah, ya, sí. Es por lo que hoy les quiero dar ECA. Ojalá nos alcance el tiempo, porque tengo que explicarles qué es la música programática. Sí, entonces, puede estar el contenido, pero no les he explicado bien. Entonces, no quisiera que me hagan mal el Padlet. Entonces, hoy rápidamente les voy a explicar y les voy a poner el link del Padlet para que sepan cómo tienen que hacer esa tarea, ¿sí? Gracias, sí. Está por eso. Ahorita mismo lo voy a hacer incluso. El proyecto está repetido dos veces. Sí, 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 me sé esa. Déjame ver, déjame ver qué publiqué. Ya, se me fue una, una, una captura de algo que no era. Espérenme borrarla. Entonces, chicos, déjame borrarla, déjame borrarla. Tengo una operación para los de octavos. A ver, déjame borrarla. Ok. Ok. Ahora sí. Entonces, sí, este, vamos viendo, vamos viendo el, 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 con eso vamos a aprovechar este tiempo y vamos a, vamos viendo este. A ver, vamos, ok. Vamos viendo para que los amiguitos que estén ahí sepan que tienen que volver a colocar la tarea que voy a borrar, sí. Este, voy a entrar en modo, porque a mí sí me habían dicho que estaba dos veces. Esa es la, la materia puesta. Entonces, ah, no, es que me preguntaron, mí, este, tiene dos insumos tres. Yo les dije, sí, pero es que insumos tres se pueden dar hasta dos, tres insumos tres, pero pensé que hablaba del refuerzo. Y después que otra personita me mandó, comprendí que se estaba que yo le he puesto la asignación dos veces. Entonces, puede ser que algunos amiguitos ya hayan puesto en una y falten la otra. Entonces, ¿cuál es mi amor? ¿Proyecto escolar? No. Sí, de la casa abierta. Ya va. Espera, espera que no hayan mandado nada. Déjame buscar para eliminar una y quede solamente una. A ver, vamos viendo, proyecto, proyecto. Aquí está. Ya ve. Insumo tres, casa abierta. Insumo dos, tareas. Insumo tres, fichas. Allá. Aquí hay una. ¿Qué habrán entregado? ¿Ya habrán terminado esto? Es verdad. El otro día me topé con que alguien también había entregado. Había entregado una ficha de la casa abierta, todavía ni era. Y ya había entregado la, la taller. Creo que es esta misma. Creo que Reinaldo que subió el taller equivocaba. Yo les he dicho, revisen bien lo que van a subir, porque usted sube mal, yo no les pongo nota. Este es el blanco, ¿no? También estoy pidiendo que no me trabajen en Word. También he dicho eso, que no quiero en Word porque necesito ver la letra. Y porque en Word se me pasan las tareas. La tarea del uno se la pasa al otro, si no fuera porque le descubro, porque a veces no tienen, no tienen ni la decencia de cambiar el, el nombre del documento. Me viene con el nombre de la otra persona. Ya mire, vea. Aquí el compañero me ha puesto como tare, como el insumo, la hoja de actividad. Y eso no está bien, ¿sí? Entonces vamos a quitar esa de ahí. Vamos a ver aquí. Entonces, Reinaldo, ¿tienes mal subida la tarea? Entonces, esta que está aquí, que ya tiene entrega, la voy a eliminar, ¿sí? Eliminar, eliminar mensaje, todo el mensaje. Entonces, solamente me queda, insumo uno, mascarilla de miel y linaza, que es la que hicimos el otro día. Nos queda el insumo dos, que es la tarea de las clases, mandar las fotitos. Y el insumo tres, que es la casa abierta, ¿sí? Entonces, ya está arreglado el proyecto. ¿Qué más era? El padre de educación cultural. Primero, primero quiero dar un tiempo para dar la clase, para que ustedes sepan de qué se trata, ¿sí? Para que ustedes sepan lo que es música programativa. Como ciencias naturales ya hicimos, vamos a darle prioridad en este momento a DHI. Entonces, vamos a trabajar, le pedí que por favor tenga listo. ¡Mana! Eso, maná, maná. Vamos, tengan listo para darle prioridad a esa materia, ¿sí? Si nos quedan tiempitos, vamos a ir haciendo alguna otra materia que se nos esté quedando allá, como me parece importante, ECA. Muy importante que terminemos de hacer ECA. Muy bien. Estamos con la guía 26, el padre Higuera acepta la invitación de Dios. Recordemos que la hermana Sarita no hizo sola su labor de la congregación. Ella, cuando se decidió crear la congregación, se unió a la de los predicadores. Y ellos le facilitaron para que, junto con la orientación del padre Higuera, que pertenecía al grupo de los predicadores, al grupo de San Domingo de Guzmán, le ayudaran en esa noble misión de crear. Entonces, para nosotros, son importantes. San Domingo de Guzmán, que es el de la orden de predicadores. Este es nuestra madre fundadora, que es madre Sarita, y la persona que estuvo con ella, ayudándola, orientándola para que todo se dé, que es el padre Higuera. Por eso que estas tres personas que están en camino de santidad, bueno, serían dos, porque San Domingo de Guzmán es santo. Vamos a tener el ejemplo de cómo ellos, su estilo de vida, lo aplicaron para que nosotros, en la actualidad, realicemos lo mismo, ¿sí? Voy a quitarlo, porque el zoom no me permite, ese zoom. Entonces, la destreza que vamos a seguir. No he compartido sonido. No he compartido sonido. Vamos a comprender que los santos, beatos, son modelos de santidad a ser imitados, y que fortalecen y alientan al creyente durante su viaje por este camino espiritual, ¿sí? Muy bien. Ya no vamos a poner la música, no nos vamos a poner. Vámonos al contenido en específico. ¿Quién es el padre Higuera? ¿Por qué es importante esta persona? El padre Higuera es una vocación a nuestra cofundadora, por eso se lo conoce como un nuevo cofundador de la congregación de Hermanas Mínicas. Si bien es cierto que la congregación es solamente de mujeres, esta persona, el padre Higuera, ayudó para que esta congregación llegue a ser aprobada, ¿sí? El padre Higuera nació el 23 de junio de 1906 en la población de Zamboya, Boyacá, en Colombia, el 26 de septiembre de 1937. Recibe su orden sacerdotal en la Nunciatura Apostólica de Bogatá. A partir de 1940 inicia la dirección espiritual de Madre Sara Alvarado Puntón y de la congregación de Hermanas Dominicas, Nuestra Señora de Nazaret. Dominico y Místico, o sea, que él era de la congregación de Santo Amigo de Guzmán, hombre contemplativo, le gustaba rezar mucho, como todos los de la congregación, unido constantemente a Dios, sacerdote de intensa oración y profunda espiritualidad, amante de la verdad y del estudio. Y esos son los carismas que conllevan a las personas de la congregación de predicadores. Ellos nunca dejan de estudiar, la hermanita, y les contaba que la hermana rectora es magíster en ciencia de la educación, la hermana Susana también está estudiando. Ellas no paran de estudiar, estudian una cosa, terminan y ya entran en otro campo. Porque recuerde que eso es su trabajo, el servir, pero servir sabiendo. Entonces, la orden predicadora es siempre decir la verdad, tener un camino a espiritualidad, contemplación a oración. Todo eso lo contenía el padre Higuera. Su mirada reflejaba la pureza de su alma y la rectitud y la intención con que todo lo hacía tratando de agradar a Dios. Y eso es verdad. Cada vez que nos lo hagamos una acción, por más poquita sea, póngalo en manos de Dios y va a ver que de esa manera le va a salir todo bien. Y cumplir su voluntad divina. Fue un apóstol infatigable. Hombre de iglesia. Trotado de una gran inteligencia, capacidad de entrega y alta calidad. Es un dominico que encauzó todas sus áncesis en dejarse conducir por las manos de María Santísima. Como muy bien decía el padre el otro día. Quien no cree en María, que es la madre de Dios, no cree en su hijo. Porque recuerda que para que nosotros nacemos necesitamos una madre. Y esa fue María con su filial cuando dijo, es aquí la esclava del Señor. Entonces, mira, él era muy, 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 muy devoto a la Virgen María. De quien se sabe, de quien se vale Dios por iluminarnos y para movernos. De ella, de la Santísima Virgen. Santifiquemos nuestro trabajo y nuestra actividad dependiendo de la acción de María. Así dependiéramos. Si dejáramos que la gracia obrara, que María Santísima gobernara nuestra vida, recibiría nuestras actividades, todo nos iría bien. Padre Higuera murió con olor a santidad el 4 de marzo de 1976 en la Casa Generalicia de la Congregación de Hermanas Dominicas. Entonces, aquí tenemos un poco más la vida de este dominicano que ayudó a la hermana Madre Sarita a crear la Congregación de Hermanas Dominicas en un carisma de fe, de oración, de estudios. ¡Gracias! Había un retrato sonoro. Muy bien. Vamos a ver. El Padre Higuera acepta la invitación de Dios. Dice, consigno de trabajo. Reconoce cualidades del Padre Higuera. Y vamos a anotarlas aquí. Entonces, vamos haciendo eso. Entonces, yo voy a irme a la diapositiva y ahí vamos a subrayar cualidades que hemos encontrado del Padre Higuera. Y ustedes las van a anotar ahí, ¿sí? Vamos a ver. Ay, ya me llegaron unas visitas. Ok, chicas. Entonces, voy a subrayar, ¿sí? Hasta que las haga caer a la visitas. Solamente va a escribir lo que voy a subrayar, ¿sí? Vaya escribiendo. ¡Gracias! Yo creo que eso sería lo más importante. Que nació el 23 de junio de 1906. Inició la dirección espiritual de Madre María Saralpo Alvarado Pontón y de la congregación de Hermanas Dominique y Génesis de Názarés. Es un dominico, hombre contemplativo, sacerdote. Sí, parece que no me va a encajar ni pegadito dentro del cuadro. ¿Qué cosa? Parece que no me va a encajar porque solo tengo cuatro líneas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Trate de ponerlo todo, ¿sí? Y si no le alcanzan, aunque sea en la parte de atrás o abajito. Pero que vaya toda la importancia del Padre Higuera. ¿Sí? Me avisan cuando ya pueda sacar este... Sí, solo me alcanzó hasta un mazaret. Se olvidó lo más importante, pues las cualidades del Padre Higuera. Que es un dominico, hombre contemplativo, sacerdote de intensoración, profunda espiritualidad, amante de la verdad y del estudio. Aunque sea escríbalo abajo, pero escríbalo. Porque todo eso es importante. Puse parte de la biografía que no nos pedían porque nos pedían cualidad, pero sí me pareció importante poner un poco de dónde salió él, ¿verdad? Porque hay que darle la importancia del nacimiento a estas personas. Cuando termine, me avise, escribir todo... Y ya la mandaste a lavar a la mami. Danita, ya la mandaste a lavar. Ahorita recién veo la foto. Le quedó bien, chicas. Sí. Le quedó bien, chicas. Vamos a esperar que el resto también vaya terminando. Ok. ¿Ya escribieron todas las cualidades del Padre Higuera? Sí, espere. Sí, ahí veo manitos levantadas. Si es que no le alcanzó, escribieron que sean a parte de abajo. Porque lo primero es como parte de la biografía. Y en la hoja nos piden que escribamos las cualidades. Entonces, las cualidades era que es un dominico, hombre contemplativo. Eso es importante. Sacerdote de... Ya terminé. Yo escribí todito y me sobró una línea. ¿Te sobró una línea? Guau, qué bárbaro. Qué letra de hormiguitas debes haber hecho. Bueno, chicos. Vamos viendo la segunda pregunta, ¿sí? Espérenme. Vamos, mueve la manito. Ya terminé. Y yo voy por Dominico. Y yo voy por Oración. No puedo escribir más. Ya se me va. Dije Clarito Junior que en la parte de abajo, al final de la hoja, escribas. Uy, ya terminó. Mis, estoy cerrando que lo sé. Ok, yo creo que el tiempo es suficiente. Porque no tenemos mucho tiempo como para andarlo perdiendo. Eso ustedes lo saben muy bien. ¿Verdad? Estamos cortidos de tiempo. Mire, eso no es 48. Y esperar que todos terminen de escribir nos va a dar cuándo. Dice ahora. Recordemos que al igual que Santo Domingo, que se le apareció la Virgen, el Padre Higuera también tenía un profundo amor hacia la Virgen. Entonces aquí dice, analice el pensamiento del Padre Higuera y explique con sus propias palabras. La voluntad de Dios es que santifiquemos nuestro trabajo, nuestra actividad, dependiendo de la acción de María Santísima. ¿Por qué él hablaba de una manera tan bonita de la Virgen? ¿Por qué el Padre Higuera decía que tenemos que tener ese amor hacia la Virgen? A ver, los escucho. Recordemos que aquí está, mire, de ella, de la Santísima Virgen. De ella se vale su voluntad para tocar el alma. La voluntad de Dios es que aquí está la esa. Yo siempre le he dicho, cualquier cosa pidamos por nuestra. Como cuando a usted le pasa algo o quiere algo, usted no se lo va y se lo pide directamente al papá, ¿verdad? Muchos que tienen papi y mami juntos van y buscan a la mamá para que la mamá lo convenza al papá y lo deje alguna cosa que usted quiera. Porque a veces el que maneja el dinero es el papá, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La mamá es la que intercede a sí mismo en la Virgen María para con Dios. Cada cosa que nosotros querramos a Dios, pidamos por intersección de la Virgen María. Ella con gusto nos va a ayudar. Ella es como nuestra abogada, sí. Entonces. La Santísima Virgen María, ella se vale su voluntad para tocar cada alma. Así es. Vamos a subrayar esa parte de dice. Un dominico causa, se deja, se hace conducir por las manos de María Santísima. Haciéndole todo un verdadero esclavo por ella y con ella. ¿De quién se vale Dios? ¿De quién se vale Dios para iluminarme y para moverme? De ella, de la Santísima Virgen. Ella se vale de su voluntad para tocar cada alma. Ya. Miss, pero si aquí dice y explique con sus propias palabras. Este, yo te estoy subrayando. De ahí a ti te toca escribir como muy bien dijo Dana. Parece que fue Danita la que decía. Tú lo explicas con tu propia palabra. Yo estoy subrayando, pero usted lo explica con su propia palabra. O sea, que nosotros, al empecé le decía, nosotros tenemos a la Virgen María como nuestra intercesora, como nuestra colaboradora. Que cada vez que pedimos algo lo hagamos por intercesión de ella para que Dios nos escuche. ¿Sí? Entonces, yo igual te estoy subrayando para que con eso usted escriba con sus propias palabras. ¿Estamos claros, José Ignacio? José Ignacio, ¿estamos claros? O sea, eso no hay que copiar. No, yo te estoy diciendo eso y te lo estoy explicando para que usted lo escriba con sus propias palabras. ¿Ya? Sí, pero si yo voy para... Tengo que copiarme, ¿verdad? No, usted tiene... Eso que yo he subrayado, usted lo pueda explicar con sus propias palabras. Mira, esto también es importante para que lo analices y lo expliques con tu... Si dejáramos... Mil, 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 me sobraron dos líneas. Yo no he hecho que copie. Estoy diciendo que con el que estoy subrayando usted va a formar su propio concepto. Esto es también importante. Si dejáramos que la gracia que María, Santísima, gobernara en nuestra vida, presidiera nuestra actividad. ¿Qué quiere decir? Que toda la actividad, todo lo que nos voy a hacer, por más sencillo que sea... Es como cuando usted sale a la calle y dice, ay, que Diosito me cuide. Siempre debe tener la palabra de Dios y el nombre de María. Que Dios y la Virgen nos acompañen. ¿Por qué? Porque ahí vamos muy protegidos, ¿sí? Sí. Entonces, deberíamos dejar que la gracia de María obre en nuestras vidas. Me avisan si ya terminaron de escribir con sus propias palabras para poder borrar y pasar a la siguiente parte. ¿Sí? Muy bien para los amigos que están participando y están dando sus ideas. rapidito, que son nueve y cincuenta y dos. Ya bien, se nos acaba el tiempo. Muy bien. Mira, a las doce y media, escúcheme bien, a las doce y media, va a haber una nueva casa abierta, exactamente, nosotros nos desconectaremos unos minutos, dos y quince nos desconectaremos de la penúltima clase, porque nosotros como docentes tenemos que ingresar primero, nos hacen con anfitriones para ayudarlos, por ejemplo, me decía Danita, yo no puedo cambiar mi Zoom, y lo hice yo, porque como co-anfitriona lo puedo hacer, puedo abrir sonido, puedo abrir cámara, puedo hacer todo, entonces, pero ustedes dos y media ya los están dejando entrar, entonces me hacen acuerdo de eso, igual voy a colocar el link de la reunión, doce y media. Es el mismo, ¿verdad? No lo voy a poner, porque si lo pongo son capaces de querer entrar después a la clase con ese link. Es el mismo, ¿verdad? No, es otro, mi amor. Este se llama Casa Abierta Tecnología de Ciencia Innovación. ¿Por qué? Porque ayer se volvió a infiltrar una personita con otro nombre, por suerte lo descubrieron y lo sacaron inmediatamente. Yo siempre he dicho, chicos, por favor, cuiden los links que se les da. Entonces, ahí le voy a poner Casa Abierta. ¿Por qué eso no sale de otro que de los niños? Porque a ustedes se les está dando los links. Casa Abierta, a las... Yo cargo mi celular a todos lados, porque David se abre WhatsApp y comienza a llamar y comienza a conectarse. En un momento pequeño. Porque yo tengo mi celular a todos lados. Ya, vamos a continuar, vamos a continuar, porque ya nos queda poquito tiempo. Después me preguntas cualquier cosa, Valentina. Acción de vida. Esto es suyo. Va a escribir un propósito de vida espiritual que le agrade Dios y que lo practica. Va a escribir algo que usted en esta semana, como estamos hablando de que estamos en tiempo de espera, tiempo de regocijo. ¿Qué tal si te propones hacer algo que a los ojitos del niño de Dios le guste? Entonces, esta última es de acuerdo a su criterio. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo, Valentina? No, a mí, que yo no le estoy preguntando nada. ¿A Alani? ¿Y qué me tomó? ¿A quién era? ¿A Alani? ¿Qué me ibas a preguntar, Alani? Nada. Bueno, chicos, entonces, a las diez y media nos vemos. A las diez y media tenemos clase de álgebra, pero álgebra ya hicimos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si hacemos plan lector? ¿Qué tal si hacemos plan lector? Sí, sí. Sí, mi amor. Entonces, vamos haciendo plan lector, ok. Bueno. Ya la vi, chao. Chao, chicos. Chao, mi. Ya veremos a qué le estamos. Chao, chicos. A ustedes también. Chao. Chao.